Sigue el escándalo en Miami ¿Qué pasó? Sí, yo lo puedo decir Vicky Cipolitaki fui a trabajar para la revista que hace, siente desnuda que no se puede decir, Play Me Entonces se sacó fotos en la calle esta, Ocean Drive arriba de un auto rojo colorado, color cereza y entonces se desnudó y la llevaron presa y como hablaba tanto, los canas americanos dijeron, sacá la loca esta de acá, pum, de vuelta a la calle Hay una parte que es toda mentira y es Artenazos ¿Cuál? La que miente es Vicky Salió la gente de Playboy y decían, nosotros jamás le hicimos fotos a esta chirusa Salieron los de Playboy y dicen, nosotros no vamos a hacer fotos en el medio de la calle porque aparte, está prohibido y no se puede hacer exhibicionismo ni mostrar mujeres desnudas en la portada de ninguna revista dijeron los responsables porque es considerada una incitación a la prostitución Al parecer Vicky dijo sacó fotos en vola para... ¿Para qué? Ah, con una... Para el quilombo Para esa Y dice, me contrataron los de Playboy Ahora la gente... Ay, dije la marca Ahora la revista va a sacar un comunicado desmintiéndola Y en este momento hay un patrullero en el hotel de Miami Señor ¡No! Al parecer ni Matías Salé la puede parar ni ayudar Pero Matías Salé que es el novio de esa No No, está allá Coincidieron ahora y muchos dijeron que estaban en un romance Él está allá Bueno, va en cana Vicky Zipolitaki Acá es una foto distinta Claro, es diferente a la que vimos ayer porque se puso... A ver Si vos, por ejemplo Está bien, uno se va a Miami con los nenitos y te la encontrás a Vicky Zipolitaki Manejando Así ¿Lo quiero mostrar o no? Muestra, muéstrala Después Acá está Con los chicos y le decidiste aquel animalito Pero hubo una mujer que la denunció ¿Por qué manejaron el patrullero? Y aparte agarra la bandera americana Sí, es terrible Es terrible Es una provocación Acá tiene la palanca La palanca de cambio Dijeron los responsables de la revista Se querrá promocionar con nuestro nombre No le gusta el sol Chicos, así que en este momento multa a Vicky Zipolitaki y no sé si no la mandan de vuelta No Pero eso puede ser Sí, son mejores La pueden hacer Y presa Y presa puede ir Porque no se puede hacer exhibición En Miami La gente dice En Estados Unidos hay todo open mail No Son muy Son tremendos ¿Vos sabés que no se puede decir piropos? Conservadores Muy bien Chicos